En la liturgia del día de hoy encontramos una mención a la marca en la frente que libra del ángel exterminador. ¿Cuál es la condición para recibir esa marca bendita? Muy queridos amigos, Salve María. Una vez más juntos vamos a meditar al respecto de la liturgia del día, hoy en concreto, miércoles 14 de agosto. En ella encontramos una continuación, la continuación de la lectura del profeta Ezequiel. De esa lectura que está un poco más larga, vamos a resaltar dos puntos. Esa marca, esa marca que un ángel va haciendo en la frente de aquellos que no están conformes con la maldad que se comete en la ciudad donde habitan. Y detrás de este ángel que marca vienen otros exterminando, golpeando, matando, sin piedad, literalmente dice, sin piedad a mujeres, niños, ancianos, jóvenes, aquellos que fueron indiferentes ante esa maldad. La indiferencia es un pecado horroroso. Miren lo que nos dice nuestro Señor en el evangelio del día de hoy. Si vemos que alguien está cometiendo un pecado, si vemos que alguien está cometiendo un error, busquémosle y practiquemos la caridad por medio de la corrección. Si no atiende, aconsejémoslo con otro. Si no, con tres. Si no atiende ese apelo, a la comunidad. Y si determinantemente no quiere convertirse, censurarlo, apartarlo, porque así él va a darse cuenta que está llevando un camino hacia la perdición, la perdición de su alma. No podemos ser indiferentes ante un pecado. No podemos ser indiferentes ante la maldad que podamos encontrar aquí o acuya en nuestra propia sociedad. Que nuestras palabras censuren, que nuestras palabras aconsejen. Si somos nosotros los que nos estamos desviando, saber también atender los consejos que se nos puedan dar para encarrilarnos en el camino del bien. Alguien podría decir, pero padre, yo intento aconsejar, por ejemplo, a mi hijo y él ya no atiende, no escucha. Es verdad. Llega un punto en que la persona no quiere escuchar más y cierra su corazón. ¿Qué hay que hacer? Rezar lo que nos indica nuestro Señor al final de este evangelio. Todo lo que pidamos en nuestra oración, si nos juntamos con otros en nombre de Dios, va a ser atendido. Rezar a Dios por la conversión de la persona en cuestión. Rezar a Dios para que evite que se siga perpetuando determinada maldad en la sociedad. Esta oración sube como un incienso en la presencia de Dios y ese clamor hace con que Dios realmente pueda derramar una gracia para convertir determinado corazón o determinados corazones. O hacer un cambio en una circunstancia pecaminosa o en una circunstancia que no beneficia a la sociedad en general. Pidámosle a la Santísima Virgen esa marca en la frente, que realmente en nuestros actos, en nuestras palabras, se vea que somos hijos de Dios, pero que nunca caigamos principalmente en ese pecado de la indiferencia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María.